En este video vamos a hablar de cómo puedes pedir aumentos de sueldo de una manera efectiva. Siempre para Carlos es muy difícil pedir esto y bueno, espero que esos puntos te ayuden. Primeramente, pide una cita con tu jefe. Recuerda que esta cita tiene que ser breve porque nuestros jefes siempre están ocupados y no tienen mucho tiempo, que sea de 10 a 15 minutos. Debe ser un momento apropiado y que no haya distracciones. Y asegúrate que el lugar tiene que ser en una sala de juntas para que le des el profesionalismo adecuado y la formalidad también al tema. El segundo punto es que tienes que ser directo. Sé que a lo mejor vas a poder balbucear y ponerte nervioso, pero trata de ser directo. Planea tu conversación con tiempo, con los puntos que quieres cubrir. Sé lo más directo posible y mantén la calma. Habla despacio y tranquilo si pides un aumento porque consideras que te lo mereces. Recuerda que tú lo vales y sé claro en lo que pides. También sé realista con lo que vas a pedir. No pides más allá de lo que puede ofrecerte la compañía. El punto número tres, concéntrate en tus logros. Es muy importante que para que tú puedas exigir un aumento de sueldo, menciones por qué te lo mereces. ¿Por qué crees que te mereces el aumento de sueldo? Documenta tus logros y menciónalos en la plática. Menciona también lo que significa para la compañía esos logros y para ti lo que has hecho. Y no te compares con otros compañeros. Es lo peor que puedes hacer mencionar a otros compañeros durante la plática que tengas con tu jefe. Número cuatro, infórmate de cuánto están ganando tu puesto en otras compañías. Asegúrate que el sueldo promedio sea similar a lo que tú estás haciendo en la compañía. Considera tus estudios, la antigüedad, la experiencia que has tenido. Y determina también cuánto crees que sería el aumento de sueldo en porcentaje. Número cinco, indica cuál es el aumento que quieres obtener. No seas tan general. Una vez que ya hayas realizado la plática, espérate a la pregunta que a lo mejor te digan cuánto quieres ganar. Entonces, en este momento, tú puedes indicar el porcentaje o la cantidad que quieres ganar. Hay que ser flexible también porque recuerda que puedes pedir un poquito más de lo que estás esperando para que si ellos hacen una oferta de regreso, pues lo puedas tomar sin ningún problema. Punto número seis, ten un margen de negociación en tu mente o planea cuánto sería lo mínimo que tú podrías pedir para ese aumento de sueldo, cuánto estás tú dispuesto a aceptar y cuánto tú puedes negociar. Siempre sé positivo, sé positivo en tu negociación. Usa palabras buenas, haz palabras de negociación para que puedas obtener el aumento que tanto has deseado y que recuerda, te lo mereces, tienes esa actitud de que mereces ese sueldo porque lo has ganado. Bueno, pues espero que estos seis puntos te sirvan y mucha suerte en tu plática.